El arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, hizo oficial el nombramiento de Monseñor Salvador Martínez Ávila como nuevo rector de la Basílica de Guadalupe. En la misa, el cardenal también exhortó a los ciudadanos católicos a amar al prójimo y a ser caritativos. Cientos de fieles se dieron cita al mediodía en el recinto para escuchar misa, y conocer a quien dirigirá la Basílica durante los próximos cinco años, quien tiene la encomienda de cuidar a la Virgen de Guadalupe, y atender a todos los visitantes que llegan al lugar. Durante la homilía, Carlos Aguiar Retes pidió a los asistentes no estar lejos de Dios, por lo que, dijo, es necesario vivir las experiencias de lo que se profesa, como la caridad y el apoyo a los demás. No basta reconocer que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, debemos de realizarlo, enfatizó. ¿Qué es el cardenal? Les recordó a los fieles que solo es más difícil lograr los objetivos, y que para amar a Dios es necesario hacer lo mismo con el prójimo, por lo que invitó a la gente a apoyar a las personas que les rodean. Al confirmar el nombramiento de Martínez Ávila, Aguiar Retes hizo una oración para que pueda llevar a cabo de la mejor manera su novencomienda al frente de la Basílica, que recibe a seis millones de peregrinos cada diciembre. Agradece nombramiento Monseñor Martínez Ávila agradeció la confianza que han depositado en él para estar en la rectoría de la Basílica de Guadalupe, y envió un mensaje a los feligreses, a todo el pueblo de Dios, una palabra de confianza para poderlos servir durante estos cinco años. En la misa, confirmó en sus cargos a todos los miembros del cabildo, capellanes del coro y a todos los que dependen de la rectoría. De acuerdo con el semanario Desde la Fe, Martínez Ávila tiene 55 años, y nació en la Ciudad de México, se ordenó sacerdote el 31 de mayo de 1990, es licenciado en la Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y es teólogo por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. En su carrera dentro de la Iglesia Católica se ha desempeñado como comisionado para el ecumenismo y el diálogo interreligioso en la Arquidiócesis de México. Se ha desempeñado también como director de ejercicios espirituales, y director espiritual a congregaciones religiosas y grupos de sacerdotes. Guión Mariluz Roldán Guión Mariluz Roldán